¿Qué tal Colombia? ¿Cómo están aquí en Bogotá? Excelente, excelente. Bueno, les puedo decir que esta noche es muy especial, ya que es el primer seminario del año y tengo aquí el honor de estar ante ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Mi nombre es Margarita Mena, soy líder del Team Campeche Centro, soy de México, soy O26 Master y orgullosamente Sharon Ross Master. Y hoy les voy a platicar mi experiencia en esta empresa. Conocí a Atomy a través de mi líder, el señor Rubén Morán, quien me estuvo platicando que iban a llegar unos coreanos a la ciudad de Mérida, en México. Yo le dije, gracias, yo creo que muchos de ustedes, ¿verdad? De repente dicen, ya, ya no queremos saber nada de ese tipo de negocios. Normalmente que no funcionan, que tienen, ya saben, todo lo que no queremos. Pero, ¿qué creen? Después de tanta insistencia, accedí a una presentación. Una presentación que, como ustedes saben, invitas a 100 y llegan 10, ¿verdad? Pero, bueno, la situación es que en esa demostración coincidió que yo estaba con los glóbulos blancos muy, muy bajos. De hecho, hacía dos días un médico me había dicho que a lo mejor tenía leucemia. O sea, borra, borra. No lo creí, ¿verdad? Y cuando el señor Rubén Murán me empieza a platicar pues de las bondades de los productos y escucho sobre todo del, yo sabe, del producto principal de la empresa, el que representa el 30% de las ganancias. Y, bueno, cuando escucho todas las bondades, todos los beneficios, dije, y hablan de todo lo que hacía para ayudarte con sus glóbulos plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, dije, bueno, a ver si es cierto. Muy escéptica. Le dije, le compro dos cajitas. Y me dijo, no, te las regalo. Mucho mejor. La cuestión es que después de tomar las dos cajitas me hice nuevamente exámenes y resulta que ya casi estaba yo en mis niveles normales de mis glóbulos blancos. Dije, no puede ser. Esto hay que investigarlo. Me dediqué a investigar y todo lo que veía era tan positivo que empecé a usar los productos. Recuerdo que en ese tiempo no habían llegado muchos productos a México. O sea, de hecho, me acuerdo que fue en febrero la reunión y en marzo me fui a Estados Unidos a estar con una de mis hijas. Soy madre de tres niñas, abuela de cinco nietos y fui a ayudar a mi hija que iba a tener un bebé. La cuestión es que ahí empecé a usar todos los productos, todos. De cualquier manera, los iba a comprar. Ustedes saben que aquí se trata de cambiar de marca y de tienda. Y eso hice. Y cada vez me enamoré más y más de los productos. ¿Quién está enamorado aquí de Atomé? Esa es la actitud. Esa es la actitud. Desde ahí, inicié a contarle a todas las amistades por teléfono y allá, digamos, a ir ya preparando el terreno. De hecho, ya hasta registrando a muchas personas, que eso me ayudó mucho. Recomendación número uno. Si estás acá hoy por primera vez, no pierdas tiempo. Tienes que tener inmediatamente un lugar dentro de la empresa. Y eso hice. Así que empecé a invitar. Llegué, regresé a mi ciudad, que es Campeche. Y hacer, ahora sí que, como dijo el señor Rivani, con cuatro pasos, hacer presentaciones. La preocupación más grande para mí era ¿cómo tanta gente que nunca ha escuchado Atomé? Yo que no tengo esa experiencia en redes, ¿cómo lo voy a hacer? Pero ¿saben qué? En esta empresa, si algo tiene, es el trabajar en equipo y con la sinergia de corazones unidos. Eso hay que amar. Hay que amar al prójimo. Tenemos un lema precioso, una filosofía preciosa. Nos hace diferentes, nos cambia. Mi experiencia, yo estuve 18 años trabajando en Mexicana de Dirección. Después estuve de maestra de inglés. Yo tenía un negocio y sin embargo, inmediatamente me enamoré de Atomé. ¿Y saben qué? Dejé el negocio, se lo dije a mi hija, ustedes háganse el cargo de esto porque su mamá ya la van a ver muy seguido. Y desde eso, pues me dediqué a capacitar, a ayudar, porque en esta empresa, si tú no ayudas a tu prójimo, no vas a llegar a ningún lado. Y antes de vano, le digo que lo más importante es el apoyar siempre a tu equipo. No se desesperen, no se desesperen si no encuentran a las personas porque siempre andan queriendo, ah, no, no tienen la visión, no lo ven, no ven, se emociona uno tanto cuando empieza uno en Atomé que quiere, nada más habla uno de Atomé, Atomé, ya está la familia, ya no hables tanto de Atomé. ¿Les ha pasado? Pero ¿saben qué? Siempre van a encontrar personas que van a querer hacer el negocio. Y les voy a decir algo que ustedes tienen a favor y siempre lo comento. Cada colombiano es emprendedor. Así que ustedes tienen todo para ganar, todo para ser exitosos. y sí les comento y les sugiero, háganlo bien desde un principio. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya escucharon el plan de compensación, dedíquense a esas dos líneas, dedíquense desde un principio a tener a muchas personas que quieran hacer el negocio, siempre que tener el plan A, el plan B y siempre van a tener y piensen desde un principio, quiero llegar a ser a diamante. No piensen, seis máster, sí, vas a llegar a seis máster y ya sabes que es por medio de puntos, pero siempre tienes que pensar en el siguiente paso. Primero, claro, hay que tener las metitas cortas, pero siempre tener en mente eso. ¿Y saben qué? Ese es un consejo que nos dio nuestro presidente, el señor Hankil Park, en una reunión que estuve, o sea, que tuve el honor también de estar allá con muchos líderes allá en la Ciudad de México. Eso, cuando él dijo eso, dije, ay, yo siempre ando viendo la manera de cómo llegas a seis máster y eso se va dando, se va dando porque estás invitando personas porque es por medio de puntos y todo va a ser siempre por medio de puntos, pero ya después en diamante ya tienes que pensar en ayudar siempre a dos personitas mínimo de tu lado izquierdo y dos de tu lado derecho, mínimo. él decía, cinco, encuentren cinco como ustedes y van a tener el éxito más rápido. Así que de esa manera, de esa manera, a los cinco meses llegué a seis máster, al poco tiempo llevé a a mi amante. A mi amante, actualmente soy Sharon Rossmaster y trabajando para el siguiente escaloncito porque sé que se va a lograr, porque sé que de aquí nadie me mueve porque ese es mi proyecto de vida y hoy lo que les puedo decir es que sean extraordinarios, sean extremos y siempre para adelante. Vamos, vamos, vamos.